Y estas son 5 razones por las cuales debes de tener 2 fotógrafos el día de tu boda. ¿Es necesario un fotógrafo segundo para tu boda en la Riviera Maya o en cualquier parte de México? Si estás a punto de casarte y estás buscando fotógrafos, te habrás dado cuenta que muchos trabajan en equipos de 2 o hasta 3 personas. Pero, ¿en realidad necesitas un segundo fotógrafo para el día de tu boda? Como regla general, yo diría que sí. Pero eso va a depender de la cantidad de invitados que tengas y si los novios se arreglan en distintas locaciones. Número 1. El tener un fotógrafo segundo el día de tu boda ayudará a que mientras que el fotógrafo principal está con la novia, mientras ella se arregla, el fotógrafo segundo se enfocará en estar con el novio y sus amigos. Créeme que se pueden tomar fotos muy divertidas con el novio y sus amigos. Número 2. De esta forma podrás obtener fotos muy divertidas y llenas de emociones tanto por parte del novio como de la novia. Número 3. Otra de las ventajas es que recibirás más fotos que si tuvieras solamente un fotógrafo. Si por lo regular en una boda de 8 horas recibes 650 fotos, con un fotógrafo segundo puedes recibir hasta 950 o 1000 fotos. Número 4. Otra ventaja es que tendrás más y mejores ángulos de todo lo que pasa el día de la boda. Número 5. En caso de que por alguna razón tu fotógrafo principal llegue tarde o tenga un contratiempo, tenga que ir al baño o etcétera, tendrás la seguridad de que el fotógrafo segundo estará ahí presente para capturar los mejores momentos de tu vida. En resumen, depende de ti qué tan importante sea capturar los momentos indicados del día más importante de tu vida. Para más consejos de bodas y de fotografía en la Riviera Maya, sígueme en mis redes sociales.